Música Agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan Soy agua que fue yo y esta... Sí, fundamentalmente la enfermería es una profesión de elección, pienso yo. O sea, si uno entiende el trabajo que va a realizar una vez que empiece a trabajar, es una elección. Uno elige trabajar con la persona que está sufriendo, que está con dolor, pero también tiene muchas gratificaciones, o sea, uno recibe el amor de las personas, recibe muchas cosas gratas a lo largo de la profesión. La profesión feliz, a mí, para mí me hace muy feliz ayudar a la gente en las cosas que hacen a su relación con Dios. Por supuesto, ayudar a la gente en lo que se pueda, en todo, empezando por eso. Porque en realidad todos nos tenemos que ayudar, uno es a vos. Sí, sí, yo estoy muy satisfecho con esto, incluso he hecho cursos, congreso, todo para día a día ir aprendiendo cosas más. Porque día a día se aprenden muchas cosas, o sea, no es que sabemos todo, pero día a día se aprenden cosas nuevas. Se siente como una satisfacción enorme al ver a los niños crecer, al ver como ellos uno absorbe, como son como esponjas, digamos. Y uno, cuando les enseñás, o desde las mínimas acciones o hábitos, o costumbres que uno les enseña, ellos como absorben enseguida e incorporan todo rapidísimo. Sí, a nivel personal, yo soy muy feliz con este cuerpo de bomberos. Tratamos de hacerlo crecer todo lo que podamos, porque hacerlo crecer implica más equipamiento para ayudar a la gente. Primero la paciencia, la tranquilidad que uno tiene que tener para trabajar en una urgencia. Ser lo más tranquilo posible, o sea, no ponerse nervioso, porque al ponerse nervioso las cosas salen mal. Entonces, tener eso y después tener carisma que le guste, que le guste la profesión. Bueno, en este momento el ejercicio del Ministerio Sacerdotal fundamentalmente es ayudar a la gente a encontrarse con Dios. Todas las cualidades en esta profesión son importantes. Fundamentalmente creo que tiene que tener paciencia y entender que es una tarea de servicio. O sea, entender que uno está sirviendo al otro. Si bien es un trabajo y a uno le pagan por lo que hace, cuesta un poco entender que es una profesión de servicio. Es vocación, 100% vocación, porque si no, no existe, digamos. O sea, uno estudia para formarse, sí, pero yo creo que siempre, digo, uno puede aprender mucho en la teoría, pero lo que aprendes es la práctica con ellos y es donde ellos todos los días te enseñan algo. Primero, tratar de ayudar a la gente y tomar conciencia de que esto es voluntario. Que no piensen que van a venir por ganar algún dinero, sino solamente la satisfacción, desgracia que nos da la gente cada día. Gracias.